...y comenzamos entonces el partido Tocan hacia atrás Aquí viene el bicho, ya se quitó a uno, va a disparar a puerta, cruzado de puños ...es en el área, malón por el... ...levanta el brazo ...y no llegas, porque se te pone mucha gente por delante tuyo ...mira, mira el bicho, mira el bicho Claro, a su gente, a despertar a su gente ...que de a poquito se fue llenando el estadio Alejandro ...aparece Marcela Brozovic, el croata para él, hace un buen recorrido ...manda por el centro, busca la media luna, la deja pasar buena pantalla ...de 3, el disparo que viene del bicho intentando vencer a Marison ...que no pudo precisamente ...cocarla justamente fuera del área ...ahí ese giro sin pensarlo dos veces ...de qué manera se aplica para este complemento que hizo el Ronaldo ...no sé si fuera de lugar ...en la individual, ahí ya tiene, se alarga el balón, ya no pudo rematar ...ya reclamos... ...acá el intento de Brozovic, balón por el centro, remate de cabeza ...muchas golpes... ...sí, sí, sí... ...que pasa que SAC no alcanza ...el balón, con su suelo de Jim, ahí está Maré, se va a desmarcar, ¡disparo! ¡Qué grueso! ¡Skoll, skoll, skoll! ...sí, el senegalé que había definido... ...pero... ...aquí puede venir el segundo, ahí ahí fuera de lugar me parece ...vamos a esperar, mientras tanto, tiene que solventar a jugada el disparo que viene ...y Skoll, skoll, skoll... ...gol... ...toma está cerrada, veamos si... ...mira lo que tarden, lo que tarden de la izquierda abajo en salir, ahí está ...no, no, ahí está, a eso me refería ...acá el lateral izquierdo, después que vi en la pausa para encontrar ...aguantó todo el partido el equipo del Altagún y termina, así es el fútbol ...no lo... ...tentar... ... ... ...